Sin lugar a dudas que un día como el de hoy, que cayeron granizo por lo menos en Florida tres veces, de que lluvia torrencial hasta hace un rato, debe ser la única agrupación en el país que se anima a hacer igual este acto en Cardal, en una localidad del interior de Florida, y llenar este club grande como es, es solamente la 62 que lo pueden lograr. Así que a todos aquellos que están vendiendo humo a la prensa, que se queden tranquilos, que el 30 nos esperamos y el 30 de noche hablamos de vuelta, porque nos están dando huaca, perdón la expresión, pero es la verdad, no importa, nosotros sabemos y tenemos una conciencia tranquila que trabajamos día a día por todos ustedes, por todos los vecinos del departamento por igual, no hacemos diferencia con nadie, y si no tenés lo que te conté para venir al sur, cuando sos director no podés ser intendente. Así que saben una cosa, ¡viva la 62! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el canal! ¡Viva el sur! ¡Vamos a venir a los otros contados!